Vamos en este momento hasta allá a la zona de Atlixco porque en este mes, que es un mes frío y que favorece a estas plantas, es el mes de los tulipanes. Y allá está mi compañera Rocío Carvente, como le digo, la nota amable antes de despedirnos porque no todo es malo, ni todo es desastroso. También hay cosas como esta. Así que mi querida Rocío, ¿cómo está usted? Les saludo con gusto esta tarde hasta la zona de Atlixco. ¿Regresas por favor? Estimada Lizut, muy buenas tardes. Te saludo a este día desde el bello municipio de Atlixco. Y es que como ya lo sabes, bueno, pues es temporada de los bellos y hermosos tulipanes, una de mis flores favoritas. Y este día acudimos a que expertos nos explicaran un poco de su historia y también sus cuidados. Esta es la historia. Atlixco, Puebla se pinta de color con los tulipanes, una de las flores más bonitas y codiciadas. Su simetría y minimalismo los convierte en el detalle perfecto para celebrar el amor y la amistad. Hay como más de 20 colores. Ahorita nosotros estamos manejando los que son más vendidos, que son los matizados, los rojos, los amarillos, los rositas. Todos los colores que les gustan para el mes del amor. Y para que estos paisajes sean posibles, se necesita el trabajo de cientos de floricultores, que desde el mes de diciembre comienzan la siembra de los bulbos, procedentes del frío país de Holanda. Digamos que es un bulbo ya limpiado. Es este, cuando lo traen, cuando lo exportan, viene con una capa de este, de, digamos, de cáscara. Entonces, esa la limpiamos, se la quitamos. Se debe de agarrar tierra. Es una tierra preparada, este, especialmente para macetería. Se le echa una capa. Así, se pone el bulbo hacia arriba. O sea, el tallo de hacia abajo, digamos, la parte baja, se pone pegada a la tierra, sentada. Tenemos, le metemos tres bulbos. Sí puede ser diferente color o de un solo color. Se pone, así, y ya se le echa más, más arriba. Cada caja de bulbos viene marcada con el color de la flor. Así, se identifican y se ponen en macetas. Los riegan cada tercer día hasta que sale el tallo. Estas son las recomendaciones de los expertos al tenerlos en casa. En casa dura aproximadamente, este, de un mes a dos meses, dependiendo, este, sus cuidados. El cuidado es en sombra y con este cubo de hielo que se ponga a medio de las tres plantitas, este, un cubito por semana. Ya es como se va, este, cuidando la planta. Se dice que la belleza de los tulipanes compite con la tradicional rosa para este 14 de febrero. Es por ello que los atlixquenses esperan repuntar sus ventas. Y la meta es alcanzar una derrama económica de por lo menos 8 millones de pesos. Busca, este, que ya esté floreado o en botón, que sean los colores más vivos o más llamativos. Como se venden o se desplazan más en este mes de febrero, que es el mes del amor, buscan colores más fuertes, como el rojo. Y que, o sea, que las camas así se vean completas para que, aparte de venir y, este, comprar los tulipanes, también puedan tomarse fotos. Para este año, Atlixco tiene preparadas más de 200 mil unidades de tulipanes holandeses. Los precios oscilan entre los 30 y 45 pesos. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Rocío Carvente, Noti 13. Elizut, los tulipanes también son unas de las flores preferidas para este 14 de febrero. Yo no sé a ti qué te guste más. Yo, en lo personal, prefiero los tulipanes. Y, bueno, pues, también ya escuchábamos que, de acuerdo a los cuidados que le demos, es el tiempo que nos va a durar esta flor. Bueno, esta planta también, que viene de un clima bastante frío. Y que, bueno, pues, aquí han visto la forma de adaptarla al clima de Puebla. Elizut, es la información del momento. Regreso contigo al estudio. Muy buena tarde. Gracias, Rocío. Buenas tardes.